Las promesas incumplidas por el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, en el tema migratorio atentan contra la seguridad de miles de inmigrantes quienes a diario se enfrentan a procesos de deportación ilegal. Nuestra corresponsal allá en Estados Unidos, Belén Barriga, con los detalles. Esta semana el gobierno de Barack Obama está anunciando un nuevo programa de deportación. A las afueras del Servicio de Inmigración y Aduana, un grupo de activistas pro-inmigrantes exigieron detener de inmediato las deportaciones y evitar la separación de miles de familias diariamente. Inmigración tiene el poder de parar las deportaciones de miles de personas y no están utilizando este poder en ninguna manera transparente ni regular. Para estas organizaciones, las deportaciones están asociadas a los negocios en manos de un grupo de empresarios que administran las cárceles para continuar enriqueciéndose. Están deteniendo gente solo porque la compañía grande que es jefe del centro de detención quiere ganar más dinero. Es como un hotel, cuando la gente viene ganan más dinero las compañías, pero nosotros estamos diciendo que ya no pueden ganar dinero de detener a la gente y separar a las familias. Según este experto, mientras la administración carcelaria pertenezca al sector privado, la sobrepoblación continuará en aumento. Se está viendo una tendencia de que mientras más se ha pasado la dirección y la administración de las cárceles a empresas privadas, se ha visto una tendencia de que las leyes se han puesto un poco más fuertes y hay más personas detenidas. Obviamente es un negocio, obviamente estas compañías privadas tienen un interés de que las leyes sean fuertes para que haya más personas detenidas. La acción migratoria ejecutiva se mantiene en suspenso. Mientras tanto, aumentan las denuncias por confinamiento y violación de derechos humanos de familias completas en proceso de deportación. Belén Barriga, Telesur Washington.